Y si con esto no te basta Por mí no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue humano el alejarla de mí Su mirada engañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla Fue humano, para siempre la quiero Sofro y me muero por irme Una vez más Y es que no puedo olvidarla Mi pensamiento Me dice que salve ya Por olvidarla Por olvidarla Por olvidarla Paquete Paquete Pea Paquete 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 Gracias por ver el video.